¡Fragancias! Una música es música de los valientes gorilazos Y hoy lo mostramos para todo nuestro Perú Solamente con el conjunto ¡Hueñas! ¡Hueñas! ¡Ey! ¡Chubivilcas! Para mi corazón, para que lo goce Así, así con más gusto ¡Y lo cantamos! ¡Vamos, Dina y Eyerco! ¡Ándame, Eyerco! ¡Dina y Eyerco! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Suavecito! ¡Eso! ¡Vamos, Jorilazo! ¡Con fuerza y elegancia! ¡Ey, Jorilazo! ¡Muévete, muévete! ¡Ey, Jorilazo! ¡Báilalo, báilalo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Como chubivilcano! ¡Vamos! Los varones, los varones nunca lloran ¿Quién te dijo eso? Los varones, los varones nunca lloran ¿Quién te dijo eso? Dime cuántas veces tú has llorado Dime cuántas veces, mi cariño ¡Dime cuántas veces tú has llorado! Dime cuántas veces tú has llorado Dime cuántas veces, mis cariños Dime cuántas veces tú has llorado Dime cuántas veces, mis cariños Guay, 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 guay Sabes una cosa Intente ser fuerte Pero bien aguanto Que yo soporto más de dolor Ay, mujer, ella basta por favor Sufre, sufre nomás Por mentiros, por traicioneros Que dices, Josecito, supo Pero todos cometemos errores No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Echa, echa Para la familia Cabrera y Ayerco Pobre santo Tomás Máhuay Llegando a todos los corazones De todo el Perú De todo el Perú Mi gran amigo Toda la vida por santo Tomás Esto es nuestra música Música peruana Música